Buenas tardes. Mi hermana me invitó a un viaje al mar que me quedó y pues dos días antes tuvimos una contienda terrible, entonces ya pues ya no fui, pero el día anterior se fue y dije, ¿por qué estoy en ese viaje? ¿Y qué creen? Que acabo de regresar, de Grecia, en el viaje que hizo hace cuatro años. También tengo otro testimonio que hace como tres semanas le dije a Gerardo, ¿por qué estoy predicando en esa iglesia? Entonces, vamos a Hebreos 1, que dice la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo. Pues la fe, pues la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe produce bondad a Dios con todo lo mejor de nosotros, ya sea tiempo, fuerza, dones, calles, repulsos, y todo lo que le presenta a Dios en el Espíritu Santo. La fe produce agradar a Dios en el Espíritu Santo. Porque cada vez que uno deja niega el sacrificio de Cristo en la cruz de la Padre. La fe produce acción, que reúna su obsesión.